de la ley treinta sesenta y ocho ocho que elimina la participación de organizaciones políticas, locales, provinciales, y distritales. Ante esta situación hemos acordado sin participar en las próximas elecciones regionales y municipales y lo haremos con el nombre de la organización política regional modelo. Es por eso que invitamos al gran almuerzo de confraternidad que se llevará a cabo el día domingo cuatro de febrero a partir de la una de la tarde en el girón comercio cuadra uno en la ex discoteca reflejos. En este almuerzo de confraternidad estaremos lanzando la precandidatura del economista Johnny Cruz Flores a la alcaldía de Catacaos. Amigo militante, simpatizante, y público en general, te invitamos a este gran almuerzo de confraternidad con participación vecinal modelo a gobernar por un gobierno municipal responsable. Movimiento de participación vecinal Mopac, ahora es modelo. la mirada pues en el futuro, en el destino de tu pueblo, con las propuestas que necesitamos, unirnos a encontrar la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!